Todo el día me la paso tratando de encontrarte Pero ya no sé dónde estás, yo no sé cómo fue Pero empecé a recordarte, pensé que no me iba a pasar Y aunque fui yo quien dijo adiós No creas que extrañarte no me ha dolido Pido perdón, sé que fue mi error Y por más que trato ya es caso perdido Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con todo este dolor? Ay, 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 ay Me lo merezco por dejar tu amor Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con todo este dolor? Ay, 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 ay Me lo merezco por dejar tu amor Me dueles todo el día Soy un tonto por no saber lo que perdía Tenías razón Y ahora aquí me tienes de rodillas Muriéndome de la melancolía Pidiéndole al cielo que regreses O por lo menos que me pienses a veces Nada contigo se compara Esa jugada me salió cara y no No logro aceptar que tú me olvidaste Y yo no puedo, no, no puedo, no Me duele, no, oh, oh Dime cómo hago por olvidarte Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con todo este dolor? Ay, 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 ay Me lo merezco por dejar tu amor Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con todo este dolor? Ay, 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 ay Me lo merezco por dejar tu amor Y me quedé sin tiempo Y no sé cómo hacer pa' borrar tu recuerdo, baby Dime cómo hago si siento Que me muero lentamente si no te tengo, baby Nada de contigo se compara Esa jugada me salió cara y no No logro aceptar que tú me olvidaste Y yo no puedo, no, no puedo, no Me duele, no, oh, oh Dime cómo hago pa' olvidarte Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con todo este dolor? Ay, 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 ay Me lo merezco por dejar tu amor Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con todo este dolor? Ay, 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 ay Me lo merezco por dejar tu amor Ay, 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 ay